Hola, mi nombre es Alexander Berrío, profesional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Hoy en nuestro espacio de tertulia leeré la oración a Jesucristo del presidente del literato Marco Fidel Suárez. La persona de Jesucristo, Dios y hombre, se presenta de tal modo la inteligencia humana que satisface y sosiega. Desde que nuestra mente medita en la Deidad, la percibe como grandeza soberana. Esto es como ser infinito, porque según la expresión de Fray Luis de Granada, nada hay grandes y tiene límites. La divinidad de Cristo sacia hacia nuestros más hondos anhelos y al más tiempo su naturaleza humana, a la cual se une el ser infinito. Concreta esta idea agobiadora en un hombre más levantado en perfecciones que de todas las criaturas, en un hombre que es nuestro hermano y nuestro amigo, a quien podemos hablar y a quien podemos esperar, no fríos los favores, sino beneficios de bien incomparable. Del mismo modo, la persona de Jesucristo armoniza con nuestro corazón y con sus aspiraciones y necesidades. El distintivo de nuestro ánimo son las tres pasiones de que habló el apóstol del amor divino, cuando dijo que en el mundo es todo conspicencia de la carne, con conspicencia de los ojos y soberbia de la vida. La conciencia propia y el trato con nuestros semejantes nos dicen que efectivamente la vida es una feria donde ordinario se piensa y se obra al impulso del amor de los deleites, del amor al dinero con que aquellos se obtienen y del orgullo o prurito de la superioridad. A poco que se medita en estos tres estímulos, se reconoce que ellos son desordenados, pues el placer no puede ser fin de nuestra actividad, una vez que aumentado indefinitivamente daña a la naturaleza, ni el oro es un bien cuando se sobrepuja a la satisfacción de nuestras necesidades, ni la soberbia puede jamás justificarse, puesto que se opone a la igualdad esencial de las almas.